Música Empieza la temporada otra vez, hemos pasado los días de vacaciones por decir algo, por lo menos sin jugadores y ahora ya estamos otra vez empezando con ilusión la temporada. Van a hacer como siempre la presentación de jugadores y el nuevo jugador que se incorpora este año a la Chico de Fútbol es Jair Flores, Jair Flores Santa Cruz, nacido en Córdoba y procedente del Getafe B, centro campista y creo que es un chico que va a aportar en el centro del campo mucho al Elche, quiere trabajar fuerte por el Elche y creo que sacarse un poquito de alguna espira que tiene clavada y estoy convencido de que va a ser un jugador importante. Y yo creo que mucho mejor que yo, él os puede decir quién es, lo que piensa y bueno, así que le paso la palabra a Javi. Bueno, como él ya bien ha dicho, vengo de, bueno, soy de Córdoba, vamos, he jugado toda la vida ahí en el Córdoba, el año pasado estuve en el Getafe B y bueno, pues la verdad que vengo con mucha ilusión, con muchas ganas y como él ha dicho, ha sacado un poquito de las pinitas de, bueno, de los años que estuve en el Córdoba, pues a lo mejor nos da un poquito ese saltito de calidad y bueno, la verdad que estoy muy agradecido tanto al presidente como al Elche Club de Fútbol de haberme dado la oportunidad de volver a jugar en segunda, de volver a disfrutar de un fútbol profesional más, donde se ve más en todos lados y bueno, no va a faltar de mi parte mucho trabajo, muchas ganas y mucha ilusión por ayudar al club a estar donde se merece, ¿no? Pues bueno, yo siempre he jugado de media punta, ¿no? Pues por medio, por las dos bandas, también he jugado centrocampista y bueno, pero yo creo que donde creo que mejor lo puedo hacer es por delante de los pivotes y bueno, creo que es donde creo que puedo mejor rendir, ¿no? ¿A mí te parece un poco importante en el Córdoba? ¿A qué se veía tu presencia esta última vez? Bueno, la verdad que fue una circunstancia un poco rara, ¿no? Porque, bueno, allí el Córdoba entró en el concursal, siete futbolistas entramos en un ERE y fue un poco una circunstancia rara, ¿no? Dentro del ERE luego también se decidió que no contaban conmigo y fue un poco todo muy complicado, fue difícil y bueno, vino todo muy tarde y recalé en el ZFB, ¿no? Donde creo que me acogieron muy bien, donde solo puedo hablar muy bien de ellos y la verdad que ha salido una buena temporada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que hacer en la mesa de estar? ¿Dos días de la oportunidad de vacaciones? Sí, bueno, yo con nada que salí la oportunidad de venir aquí y rápidamente cambié las vacaciones para poder estar aquí desde el primer día con todos los compañeros y bueno, así ha sido, ¿no? No me importaba quitarme dos o tres días de vacaciones para empezar desde cero. Y bueno, pues aquí estoy, nada, ¿no? Con muchas ganas. ¿Qué objetivos tenés que hacer en la edición? Bueno, yo creo que los objetivos primero vienen a nivel colectivo, ¿no? Que bueno, creo que el nivel, el objetivo, el estar lo más arriba posible, el estar en play-off e intentar llevar al equipo a primera edición, ¿no? Y bueno, personal, pues jugar todos los máximos minutos posibles, ¿no? Y aportar al equipo goles, asistencia y todo lo que pueda ser positivo, ¿no? ¿No es consciente, no? ¿El nivel de existencia en el futuro? ¿En el portal que va a quedar más? Sí, bueno, en ese sentido, ya me han comentado que hay un nivel de existencia alto, pero bueno, creo que en Córdoba también lo había y yo creo que es bueno, ¿no? Es exigirse uno mismo, nos exigimos todos y de esa manera, pues, pues, todo puede salir mucho mejor, ¿no? Pues, no, personalmente le he conocido hoy y, bueno, sé como un poco que has estado como segundo entrenador con Kike Sánchez-Flor en varios equipos, pero, bueno, un poco más, ¿no? ¿Qué es la versión de los asistentes, ¿no? Pues, muy buena, ¿no? He podido hablar muy poco, pero muy buena, mucha tranquilidad, confianza y, ya te digo, ¿no? Es solo poco que ahora mismo he podido ver, ¿no? Porque tampoco ha sido un poco una toma de contacto, ¿no? ¿Y los chicos que ha salido en la fase de duque? Pues, bueno, Perico coincidí con él en la selección de Andalucía y, bueno, de enfrentarme contra él y, bueno, de varios jugadores poder me enfrentar contra ellos y de mano, pero relación así un poco más personal con Jorge, que jugué con él, ¿no?